Señoras, señores, ¿cómo estamos? Hijos de la mañana ya arrancamos este chismógrafo para arriba y hoy es un día muy espectacular, querido gallo. Tenemos a alguien que a su corta edad se ha vuelto una locura en el regional mexicano. Tenemos una inminencia prácticamente, señor revelación, muy viral en redes sociales, pero sobre todo, ya lo conoces, ya lo has escuchado, dicen que se hace la víctima y dicen que a su lado se carga una diabla. ¡Él es... ¡Él es Javi! ¡Él es Javi! ¡Compadre! Se hizo la carnita asada. No, la neta, la neta, gracias por invitarme. ¡Cámbale, bienvenido Javi! La verdad es que nos da mucha emoción. Yo creo que está chido vivir la vida como te ha tocado. Nos ha tocado verte crecer de inmediato, morro. Y eso está bien bueno porque al final yo creo que en esa esencia de tu sueño estás en este momento empezando, carnal, a cosechar lo sembrado, pero pues cuando uno siembra tan jovencito vienen muchas cosas buenas, mi rey. Así es, mi rey. Tenemos entendido que tú inicias por ahí como de los 12 años y que tu música realmente se empezó como, o sea, empezaste a descubrirte pues realmente como que estabas hecho para la música en la iglesia. Así es, en la iglesia. ¿Y esa parte cómo fue? O sea, tú te metiste, te acercaste, te nació, fuiste a una misa, viste que estaban cantando. ¿O qué? Fue por mi abuelito. ¿O qué? ¿Fuiste por tu abuelito? Él, sí, 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 fíjate que él, ellos eran los que cantaban en la iglesia. Ellos eran el grupo, pues. Ah, ok, ellos eran como el coro de la misa. Ándale. Ah, qué chido. Ellos eran el coro y pues cada vez que mis jefes nos dejaban con ellos. ¿Te llevaban? Nos llevaban a la iglesia y nos sentábamos allá atrás de ellos. Y me acuerdo un día que vi a mi abuelito y lo vi cantar con todo el amor del mundo y mucha pasión. Y lo hizo tan, 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 bro. O sea, ¿cómo te explico que ese día supe que mi abuelito era mi inspiración? Y dije, a la torre, le dije, quiero cantar una canción. Y dijo, si quieres cantar una canción, tanime o qué. Y una vez me puse a cantar en la iglesia, compadre. Y nos aventamos una rolita en la iglesia y yo mi abuelo y mi abuela y mi carnal también, Fabio. Muy buen chiste. ¿Te acuerdas de la canción era mi abuelito? Sí. A ver. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. ¿Me acabo de dejar? Está cayendo. No, compadre. No, hermano. Amén. Vamos a olvidar. Amén. No manches. Eso fue lo mejor. Este es Javi en alabanza carnal. Sí, rotundo. Amén. Oye, es que, no manches, ¿esta es una alabanza católica o es cristiana? ¿Qué es? Católica. Católica. No manches, qué bonita canción, güey. Yo también le pegué al cuero de la iglesia como 10 años. Así era. Agárrate, Obama. Agárrate, Obama. Ahí viene con todo, ponte verga. No manches, güey. O sea, muy chida, la neta. Muy, muy, muy bien, muy bien, Javi. Y después de esto, bueno, tuviste la pausa que te vi en el hospital con la guitarra de ahí cantando con el papel de acá. Me imagino que fue una experiencia bien ruda de vida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Aquí agarraste el carro? No, pues valió verga, compadre. Valió verga. Andaba. Tú sabes cuando uno está morro y simplemente anda valiendo verga. Ese era yo. Creo que la vida nos toca aprender, ¿no? Al final de cuentas, para no tropezar con la misma piedra para aprender de los errores que cometemos todos. Pero también creo que has tenido muchos aciertos. ¿Y qué se siente de repente? Cantar en una iglesia para cierta cantidad de personas. Te gusta 100, 200 personas. Y de repente ahora ya presentarte en lugares impresionantes, en estadios. Y que la gente coree tus rolas, ya ni siquiera covers. Que la gente coree tus canciones, que te reconozcan, que seas tan famoso. ¿Qué se siente, carnal? La neta, no lo puedo creer. Se siente como si estuviéramos en la iglesia. Y no sé, así me siento. Como que si estuviéramos ahí en la iglesia cantando y cierro los ojos y... No más pienso en cómo empezó todo ahí. Y la neta, mi respeto para mi abuelito, machín, que... ¿Aún vive? Sí. Qué chido. ¿Y te ha visto ya trabajar? O sea, ¿te lo has llevado a algún concierto así, machín? Sí, sí, siempre. Ahí mi abuelito ahorita ya por fin salió del hospital, así que ya. Lo vamos a llevar a todos los conciertos. Eso. ¿Y qué te dice tu abuelo? ¿Cómo te percibe él ahora? No, pues... Ese es... Él es el rey. Él, la neta, lo quiero mucho y... Y él sabe que en donde yo esté, yo estoy cantando por él. Lo padre es que ahora le va a venir a Javi y a ese abuelo va a viajar un montón. Y va a tener mucho regalo de Navidad. Y va a haber tres pavos en la mesa en Navidad para ese abuelo. Ah, huevo. Fue muy chido, carnal. No, gracias, carnal, igualmente. Amén. Y si aún le queda duda de tanto talento que tiene guardado, carnal, regálanos un pedacito de la canción que te hizo potencialmente famoso en todas las plataformas digitales, que la oíamos hasta en TikToks. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? La que tú consideres. La neta, la neta, pues la que... Hay dos que fueron locura, pero ¿cuál es la que tienes en tu cabeza? Ya sabes cuál, compadre. Marca la sección. Y yo puedo comerte como a ti te gustas, solo te dejas querer, en caliente yo voy por té. Mija, aquí no muerdo, no se me asusten. Hay más tiempo que perder, solo se vive una vez. Soy la mala influencia y eso te gustó, eres niña mala, se nota, mi amor. Eres una diabla, mira cómo baila, del uno al diez, tú eres un millón. Si te vas conmigo, puro Cristian Dior, Fendi Valenciaga, pa' ti me sobra lana. Lo que quieras, mi amor, me echó la princesa, te bajo el alón. Y si te dejas, verás que ninguno te va a dar lo que yo te doy a dar. Eres una... Eres una diabla. Eres una diabla. Gracias, papá. En lo personal te lo digo, tus canciones de antes de este estilo también me parecen muy buenas. Yo de hecho te presumía en mi casa con mi familia y decía, ¿ves este morro? Con este... No, neta, neta, neta. Con las canciones de atrás. Es que este es un estilo. Antes, fíjate que mi jefe quería que me quedara más en lo romántico acá, pues tú sabes, más... ¿Cómo se llama la de John Secada? Es que es la que yo te presumía mucho. ¿Cuál? Sí, ¿no? Esta es la... Es una de John Secada, la de... Hiciste un cover, no recuerdo cómo se llamaba la canción. Ay, da, neta, neta. No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Cuál? No, tengo una cabeza en este momento, se me fue la bien. Pero es que fue con la que yo te conocí, de hecho. O sea, yo te conocí viendo la diabla en TikTok, me meto a buscarte y encontré un cover tuyo de una canción que es como... ¿No me acuerdo? No me acuerdo. No me acuerdo. Playlist. Pero muy buena, o sea, muy buena rola. ¿Hay una foto de un bebé? Creo que sí. Ese era yo. Y así de... Dice yo, pa, es que el morrillo cantaba, no cantaba con ese estilo, pero cantas con madre viejo. O sea, sí es otra historia. Es otra historia. No, pues fíjate que ese estilo, o sea, yo lo quería sacar hace mucho tiempo. Más que en el momento estábamos todavía buscando un estilo. Y yo, pues, yo ya quería sacar, ya apenas había, apenas habíamos hecho Amigos con Derechos y eso era algo que yo quería, o sea, empujar y dije, no, este es mi estilo. Y salió Amigos con Derechos y después de eso empezamos a, pues, pues, ahí le fue dos, tres a la rola, pero dije, no, yo quiero hacer este movimiento. Yo supe que dije, dije, esto va a ser, este va a ser, este va a ser, este estilo va a ser y poco a poco como que se fue formando y, tú sabes, fue un proceso para poder encontrar el sonido adecuado. Y creo que. Que no encontraste, viejo. Todavía estamos en eso. No, 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 todavía estamos en eso. ¿Tienes veinte años? Veinte. Veinte años. Y fumas, tomas. No. Sabemos que el ambiente, pues, al final le cuentas, porque hasta nosotros que ni siquiera, o sea, estamos en la música, pero estamos de fuera. Nosotros no fumamos. Pues de tomos también nos invitan, güey. Nosotros no tomamos. No, pues también llegamos. No, 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 quédense en las cuentas. Eso es importante mencionarlo. A ver, a ver, a ver, yo tenía una pregunta, yo vi algo en redes y necesito preguntártelo aquí de frente porque me espanté. Dime. ¿Ya eres papá? Compadre. ¿Algo vi en redes que decían que tu bebé es que no sé qué? Sí o no, la neta? Compadre. Es una historia que te tengo que platicar. ¿A solas? En la carnita esa. ¡P tomas! A corte en todo. En la carnita esa. ¿Historia entonces de vida? No, compadre, te cuento al rato. Vamos a darle la vuelta a la hoja, perfecto, ya entendí. Pero lo vi en redes y dije, ¿a poco ya? Sí, es un movizón, compadre, como te cuento. Ay, es que hoy en día las redes sociales comparten de todo, mijo, entonces... Mira, te voy a decir una cosa. Tú con calma, ni para arriba ni para abajo. Creo que al final entendemos muchas cosas. Lo privado que está atrás de nosotros, porque al final yo también soy papá, pero no por eso estoy compartiendo fotos de mi hijo, porque... Pues para mí el público soy yo, para mí la persona que elige ser pública soy yo, pero mi mujer, mi hijo, no estoy como subiendo. No, porque ahí sí me tocan lo sagrado y se meten con algo que yo no quiero que se metan. O sea, yo quiero que critiquen lo que critiquen que ven aquí, y lo que ven aquí sentado, y lo que ven en los TikToks, y lo que ven en todos lados. Pero es muy respetable, es muy respetable, y qué bueno que mantengas ese pensamiento, carnal. Qué bueno, y porque al final te decía yo, es muy sagrado, su vida y lo que usted viva cuando está atrás de la puerta. Sí, también nada más tengo uno, pero ¿qué crees? Que el mío tiene toda la carne. No mames, neta. Mi hijo tiene 20 años, pa. Ala, ¿y cómo te sientes tú? Bien, la verdad es que yo te puedo decir una cosa, el proyectarte como papá de un morro ya de 20 años, y de verlos plenos, y de verlos trabajando, yo por eso es que me identifico mucho cuando dices de tu abuelo, porque yo vuelvo a mi morro y digo, le está echando ganas a lo suyo, está empujándole a sus sueños, no piensa como yo, y me imagino que en tu casa también pasa, porque uno que más quisiera que de repente los hijos trajeran como que la idea de decir, me voy a apoyar en lo que mi papá ha hecho para fregarle, no siempre pasa, pero los caminos que cada quien agarra, es lo que construye un ser humano, y te felicito, Javi, porque tú le estás fregando a eso, a construirte a ti en tu mejor versión, esa chamba es tuya, pa. Lo que tú tienes aquí adentro, como bien dice Gallo, es tu privado, es tu sagrado, tómalo, abrázalo, y respétate, y sigue ese camino, carnal, porque eso es tuyo. Eso es tuyo. Hermanito, y para todos aquellos talentos que de repente te ven como una inspiración, que dicen, oye, yo también quiero un día también tener mis rolas, y que la gente me cobre mis canciones, y también ser famoso, ¿qué les dices a todos esos chavitos que vienen empujando, y que buscan una oportunidad? Que no se rajen, y que cada día es otra oportunidad, y tienen que echarle muchas ganas, yo digo que todo es un sueño, y a lo mejor el comienzo se hizo como un sueño, pero ya tú decides qué haces de ahí, tú decís qué haces next, por eso le puse el álbum next, ustedes deciden lo que sigue. Oye, Javi, perdón, antes de que nos hallamos, antes nada, un cachito de la víctima, de carnal. Pero compadre, de la ja canta conmigo. Va. Tú tienes que empezarle, yo te acompaño. Va. A ver. Recuérdame cómo empiezan, nada más. Si ya no lamentamos, ¿qué no? No, echamos diabla. Quiero estudiar. Ajá, echamos diabla, echamos diabla. Cierto, sí, cierto. ¿Cómo empiezan, víctimas? ¿Cómo empiezan nada más? Dime cómo empiezan. A ver, a ver, a ver, a ver, te compare. ¿Te la sabes, compadre? Me la sé, pero no me acuerdo cómo empiezan ahorita. ¿Con eso? No, recuérdame cómo empiezan. La primera vez ya. Así empiezo. A ver, te acompaño, te acompaño. Gaya, ¿te la sabes? Más o menos. A ver, a ver, a ver, a ver. Toma notas aquí. Ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con lo que ya no sé. No te hagas la víctima. Tú sabes claramente lo que hiciste. Mándala. Cometimos errores, pero esta vez no, porque te pasas de lanza. Nunca fui bastante para que tú te calmaras de la puteada y veré. El hombre que te amaba no lo valoraste y te peleaste por feria. Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo, porque a todas partes. Y ahí me dejé en mi caravana, con toda la plebada, fui pa' la privada aquella. Y quise empedarme para no pensarte, resultaste estar allí, en medio de otros brazos. Y yo pensé que me querías y otra vez con tus cantinas. La víctima. Chulada, carnal. Madre, no. No, qué chido, pa', qué chido. Se la rifaron, se la rifaron. Te lo digo de corazón, nos da muchísimo gusto encontrarte por acá, porque creo que hay admiración siempre por algunos artistas. Nos ha tocado ver nacer a un montón de chavos que la han pegado, que se han mantenido, otros que se han caído, porque hay de todas las historias, ¿no? Y te lo digo de corazón, y te lo digo con cariño, me da mucho gusto, y también hablo por Galito, nos da mucho gusto el verte pleno, carnal, el verte chambeando. Y de verdad, tenemos muchas ganas de un día nosotros ser los viejos, que veamos a este adulto enorme, triunfante. Triunfante en la vida, no nada más en la música, carnal. Así que contamos contigo para que esta historia sea una historia digna de contarse y un ejemplo para toda la banda mexicana. Carnalito, ¿qué es lo nuevo que nos vienes presentando? Ahorita que estamos en cadena nacional, 64 estaciones de la Qué Buena, Conectadas. Compadre, acabamos de lanzar un nuevo álbum que se llama Next, la que sigue lo que sigue, dice más o menos así. Todo empezó tan bonito Nunca me imaginé que no llorara tan poquito Neta no supe ver que tú tenías tus potas intenciones Anda rompiendo corazones, ahorita duelen tus traiciones Pero al rato se me quita Con un clase azul y un pinto y par de morritas Traigo feria pa' tirar aquí hay con que Si tú no quieres, quieren ser Yo que te quería para siempre Te la pelaste y ahora next Y ahora next Eh, 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 eh La que sigue, compadre No, es un poco fuerte para Javi El Javi está en la casa Para toda la banda de la gran cadena internacional De La Qué Buena, mi querido Javi Aquí suena La Qué Buena Gua, papá